Hola, buenos días a todos y gracias a Carlos y a Comunicaciones Reunidas por darnos esta oportunidad para daros a conocer nuestro nuevo sistema de comunicaciones, el Gigaset Fusion, en el que hemos puesto muchas ilusiones y hemos estado trabajando el último año, año y medio, para lanzar al mercado un producto que creemos que cubre todas las necesidades de comunicación que pueda tener una pequeña y mediana empresa. Sin más dilación, vamos a ver, bien, el Gigaset, esta sesión de webinar sobre el Fusion, la hemos organizado en varias fases. Una primera parte muy breve, simplemente para recordar la gama profesional de Gigaset y donde se encuadra el nuevo producto de Gigaset Fusion. A continuación, haremos una descripción más detallada sobre el nuevo producto. Como veis, el equipo es un equipo muy completo, todo en uno, que no solamente es un teléfono, sino que incluye funcionalidades de minicentralita, incluye también una estación base DEC para la conexión de equipos inalámbricos y quizás la mayor novedad del equipo es que incluye la posibilidad de añadir sensores y domótica al sistema de comunicaciones ya que incorpora una estación base de Smart Home. Todo esto lo vamos a ver más adelante en detalle y para continuar, hemos preparado unos pequeños ejemplos de uso del Fusion y un pequeño caso práctico para que podáis ver lo fácil que es la puesta en marcha y la configuración del sistema. Como el tiempo que tenemos es limitado, vamos a pasar sin más a revisar de forma rápida la gama profesional de Gigaset. Para el entorno profesional, Gigaset tiene cuatro patas o cuatro líneas de mercado diferentes. Como estáis viendo, pues desde lo que son teléfonos de smartphone que están dedicados exclusivamente para el sector B2B, teléfonos de sobremesa IP. La familia Maswell continúa durante todo este año 2023 y el objetivo es hacer una renovación completa ya a partir del 2024. Nuestro segmento más fuerte en el que nos sentimos más cómodos, tradicionalmente nuestra actividad, como sabéis, ha sido los equipos DEC, tanto terminales como sistemas monocelda y multicelda para adaptarnos a cualquier entorno donde la movilidad sea necesaria. Y existe una cuarta pata que es la que denominamos equipos para la nueva oficina, donde hemos lanzado diferentes equipos a lo largo del año pasado, como el Gigaset Ion y ahora, precisamente, también en este entorno de nueva oficina es en el que lanzamos el Gigaset Fusion. Aquí tenéis, simplemente porque tengáis una vista general de toda nuestra solución multicelda y monocelda para movilidad empezando por la N210, que es simplemente una estación base analógica para seis usuarios, para entornos muy pequeños que todavía no han migrado a telefonía IP. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos ir cubriendo diferentes oficinas, diferentes edificios, hasta llegar a nuestra mayor capacidad con la solución Multinelline 870, que como sabéis, es capaz de cubrir diferentes localizaciones y dar servicio hasta un máximo de 20.000 usuarios con 6.000 estaciones, va a ser en su dimensión mayor. Como siempre, sin olvidar, los terminales inalámbricos que van conectados a estos sistemas multicelda. Aquí tenéis la gama profesional de terminales y, por supuesto, el Maxwell Corless, que aunque es un teléfono con aspecto de sobremesa, sabéis que realmente es un terminal inalámbrico que se conecta a todas estas estaciones base y sistemas DEC. Pero bueno, realmente el motivo de este webinar es el Fusion, es ese equipo todo en uno que hemos diseñado precisamente para el tipo de empresa mayoritario que tenemos no solamente en España, sino en toda Europa concretamente. Si nos fijamos en los datos de España, vemos que la inmensa mayoría de las empresas, prácticamente más del 90% de empresas en España son microempresas, es decir, empresas de nueve empleados o menos. Y esto hace que tengan una serie de necesidades, de características, que son totalmente distintas a empresas mayores. Sobre todo a nivel de comunicación, son empresas que quizás por tamaño son más pequeñas, tanto en dimensiones como en número de empleados, obviamente. Lo que hemos querido hacer con el Fusion es poder ofrecer a este tipo de empresas un único dispositivo para cubrir todas las necesidades de comunicación que ellos puedan tener. Por eso, el equipo está diseñado desde cuatro perspectivas diferentes. Por un lado, es un teléfono de sobremesa, un teléfono IP que puede funcionar como teléfono de operadora, con una pantalla táctil que vais a ver ahora, que el uso sea muy sencillo, muy intuitivo. Además de eso, incluye una estación base DEC que me permite conectar hasta ocho terminales de forma inalámbrica y esto ya me expande esa funcionalidad de teléfono a la posibilidad de realizar llamadas internas entre este teléfono y los terminales inalámbricos que yo le registre. Además de eso, se le ha dotado de comunicación externa, como os decía, el sistema no solamente es un teléfono de sobremesa al que se le pueden añadir terminales inalámbricos, sino que se le ha dotado de unas funcionalidades de minicentralita. Puedo registrar diferentes conexiones para conectarme con el mundo exterior y una serie de funcionalidades típicas de telefonía avanzada, como pueden ser desvíos programables o operadoras automáticas que le confieren una gran versatilidad y además nos da la posibilidad de tener un equipo, como hemos mencionado antes, todo en uno. Por último, no olvidemos esa nueva funcionalidad con la incorporación de una base Smart Home al dispositivo Fusion. Smart Home es una gama de producto que tenemos desarrollada, que hasta ahora estaba más orientada a la parte de consumo y a la parte de domótica del hogar, pero que hemos querido incorporar en el Fusion porque creemos que no solamente las casas pueden ser Smart, sino que también lo pueden ser las oficinas. Y de esta manera se dota de una funcionalidad mucho mayor y mucho más completa al sistema Fusion. Entonces, sin entretenernos más, pasando a la parte de teléfono, como ya os había adelantado, lo que más llama la atención en el dispositivo es su pantalla táctil de 5 pulgadas que hacen que el acceso a las funciones y la recepción y la realización de llamadas sea súper sencillo y súper intuitivo. Además de eso, se le ha dotado al dispositivo de una superficie que es resistente a desinfectantes, es un tema que, sobre todo a raíz de la pandemia, ha tomado cada vez más importancia y sobre todo en entornos donde la higiene es un tema obligatorio, como pueden ser clínicas médicos, temas de clínicas veterinarias también. Comentaros que esta protección especial que lleva el Fusion para este tipo de entornos, la tienen también los teléfonos inalámbricos, perdón, de la gama profesional, con lo cual tenéis todos los productos que podáis utilizar con el Fusion y con esta especial protección para estos entornos que son un poquito más especiales. Además de todo ello, el dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth y también con un conector USB-C, que nos permite conectar cualquier dispositivo auricular externo para mejorar o para expandir el audio según necesite. Como veis, el dispositivo cuenta también con un soporte de cliente Wi-Fi dual que nos permite conectar el dispositivo en aquellos puntos donde no tengo una toma de red LAN. Esto me da una versatilidad tremenda, puesto que me puede facilitar mucho la instalación, en la puesta en marcha del sistema Fusion, aunque como veis, dispone también de un switch gigabit de dos puertos. La idea es que si es necesario, si en el punto de trabajo, en el sitio donde voy a instalar el Fusion, solamente tengo una toma de red cableada, pero necesito al mismo tiempo conectar un ordenador, pues esa funcionalidad la pueda cubrir con este switch de dos puertos. Desde el punto de vista de la estación base, el equipo permite configurar o registrar hasta ocho terminales de la gama profesional Gigaset Pro, y esto me expande el sistema telefónico de forma muy amplia. Vía radio, vía DEC, puedo gestionar hasta cuatro llamadas de forma simultánea, y además dispongo de una agenda central que es compartida entre el equipo Fusion y los terminales inalámbricos. Además de todo eso, si en algún momento la cobertura propia del dispositivo Fusion no fuera suficiente para cubrir toda la zona de trabajo, se le pueden añadir repetidores Gigaset Repeater HX, igual que con el resto de estaciones base de consumo de Gigaset. Desde el punto de vista de Minicentralita, como ya os he ido adelantando, el equipo me permite conectar o configurar hasta veinte extensiones o veinte cuentas SIP. Esto me da una versatilidad muy grande, porque puedo gestionar una gran cantidad de líneas desde el propio dispositivo. Como máximo, el dispositivo gestiona hasta seis llamadas simultáneas, cuatro de ellas a través de DEC pueden ser, y con la incorporación de los contestadores de forma local me aseguro de que no voy a perder ninguna llamada, porque puedo, por un lado, distribuir de forma eficiente o de forma que a mí me interese la recepción de llamadas, cuando no estoy disponible, fuera de horario, de atención, pero también puedo hacer que estos mensajes, pues luego me notifiquen esos mensajes de forma activa en los terminales que a mí me interesen. En cuanto a los estándares de seguridad, se cumplen todos los protocolos que están más extendidos en el mercado, tanto a nivel de telefonía con SRTP y SIP seguro, con TLS, pero también el acceso seguro a las agendas ELDA, por ejemplo, también a las agendas XML a través de HTTPS si fuera necesario, con lo cual toda esa parte de seguridad que importa mucho también a las empresas está cubierta. Desde el punto de vista más de mantenimiento, de puesta en marcha, disponemos de una serie de perfiles de propiedad por país que ayudan a que la configuración de las cuentas y de las líneas SIP sea mucho más sencilla y más directa. Y por último, desde el punto de vista de mini centralita de PBX, el dispositivo soporta porteros IP. FUSION es una centralita que, como hemos visto, permite hasta 8 usuarios, 8 extensiones internas, 8 terminales inalámbricos DEC, pero la capacidad total del dispositivo es de 20 usuarios o 20 terminales. El resto de terminales, desde los 8 máximo que me permite por DEC, pueden ser teléfonos o dispositivos SIP estándar, desde lo que es un teléfono de sobremesa normal o un portero IP, como os comento aquí, podría ser también un ATA. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante los detalles, pero sobre todo que tengáis claro que la capacidad a nivel de usuarios internos es de 20 usuarios. Para nosotros, un usuario es lo mismo que una extensión interna y es lo mismo que un terminal o un dispositivo. Y que de esos 20 terminales, 20 usuarios, 8 o hasta 8 pueden ser inalámbricos DEC. Una preguntita que tenemos por aquí. Bueno, tenemos tres, las voy lanzando. Muy bien. Juan Carlos, nos dice que si se puede escalar a unas extensiones conjuntamente con varios terminales fusión. Es decir, entiendo que si se pueden poner en una misma red varios terminales fusión para ampliar ese número de extensiones. Es decir, dos terminales fusión, 40 extensiones, 40 conexiones. A ver, en principio, lo que es posible hacer a día de hoy sería poner un fusión detrás de otro, pero ese fusión, digamos, funcionaría como un teléfono SIP normal. Es decir, uno sería el que haría la funcionalidad de centralita y el otro funcionaría como un teléfono de sobremesa normal. Esa es la funcionalidad a día de hoy. La idea es que a lo largo del año se vayan lanzando actualizaciones que nos permitan ir ampliando esta capacidad del fusión que se conecta, digamos, por detrás del principal. Pero a día de hoy esa funcionalidad no está disponible. Otra opción que a lo mejor es por ahí por donde va la pregunta es yo puedo conectar, por ejemplo, varios fusión y puedo configurar las extensiones de una centralita mayor que puede estar en la nube. Eso es posible. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los fusión, digamos, serían sistemas independientes. Es decir, las coberturas, los terminales que yo tenga registrados en un fusión funcionarían en ese fusión y no en el otro. Quiero decir que no tendrían funcionalidad de roaming ni de Hanover si se configuran de esta manera. O sea, serían sistemas independientes. Eso es. Vale, otra pregunta que nos hace Fernando. Dice, da soporte a Chordec, pero solo cuatro llamadas simultáneas. ¿El límite es llamadas activas o timbrado? El límite es timbrado. Daros cuenta que cuando yo realizo una llamada, aunque no me descuelguen, ya estoy utilizando un canal deck. Vale, eso hace que si yo tengo cuatro teléfonos haciendo o intentando hacer, recibiendo una llamada, quiere decir que el hecho de descolgar, aunque todavía la llamada no esté activa, ya me está ocupando el canal deck. Vale, y luego me dice que si se puede timbrar a todos los miembros del grupo en ese... O sea, es decir, que si hay un grupo de timbrado que aún cuatro teléfonos, sí le suenan los cuatro. Sí, claro. Si tú tienes un grupo de timbrado en el que tienes más de cuatro inalámbricos, en principio solo sonarían cuatro, porque son los canales que tiene el Fusion. Vale. Y luego otra pregunta de David, dice que si sirve cualquier teléfono SIP para las extensiones no deck. Sí, la tecnología que utilizamos es abierta. La filosofía de Gigaset es siempre utilizar estándares abiertos e intentar ser compatibles con la mayor cantidad de fabricantes de otros dispositivos. Entonces, en principio sí, no habría una limitación de utilizarlo solo con nuestros equipos Maxwell. La idea es que el color Maxwell va a tener la ventaja de que si tú los utilizas, se va a poder, no con el software actual, pero sí con una versión que va a llegar muy en breve tiempo, tú sí podrás autoprovisionar los terminales Gigaset, con lo cual la puesta a marcha y la configuración será mucho más sencilla con nuestros equipos y con el resto habrá que hacerlo de forma manual. Pero desde el punto de vista técnico va a ser compatible. Sí, de hecho aquí yo tengo que deciros que aquí en Comunicación Reunida hemos hecho pruebas con softphones de terceros y ha funcionado perfectamente. Vale, pero de momento no hay más preguntas. Jesús, puedes continuar. De acuerdo. Pues a nivel de funcionalidades del Fusion nos quedaría comentar todo el tema de Smart Home. La idea es que al Fusion se le puedan registrar y se le puedan conectar sensores de diferentes tipos. Ahora mismo soporta hasta 64 sensores que pueden ser sensores de movimiento, sensores de apertura de puerta o de ventana, detectores de humo. ¿Cuál es el objetivo? Que todos esos dispositivos, todos esos sensores envíen la información al Fusion y yo desde el Fusion la pueda ver directamente en el Fusion o a través de una app en el móvil yo tenga registro y tenga control de todo lo que está pasando en la oficina. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos el registro del Fusion en un sistema de Smart Home aunque a mí me gusta llamarlo Smart Office y ahí vais a ver que es súper sencillo. Toda la gestión y configuración la hago a través de una app en el móvil y ahí puedo crearme mis propias reglas a partir de las 7 de la mañana me pongo que es cuando empieza a llegar la gente a trabajar y desactivo el modo alarma pero a partir de las 6 que es cuando la oficina se queda vacía pues ahí es cuando activo el modo alarma y me avisa el móvil inmediatamente que detecte algún movimiento o cualquier cosa extraña dentro de la oficina. En el dispositivo luego lo que es saber existe la posibilidad de forma manual activar y desactivar el modo de alarma. Aquí tenéis una muestra porque realmente hay más de los dispositivos que son compatibles con el Fusion. Aparte de los sensores de puerta y de ventana que os había comentado antes también enchufes inteligentes pues por ejemplo para encender o apagar una impresora cuando estoy fuera de la oficina se puede utilizar sensores de humo también sensores de agua un sensor climático que me da la temperatura y a partir de ahí yo puedo decidir y tomar acciones en los termostatos que yo pueda tener repartidos por la oficina es decir es un sistema domótico bastante completo el que puedo tener en el Fusion. Bien centrándonos un poquito en el interfaz de usuario la pantalla táctil tiene tres pantallas en reposo donde yo puedo configurar diferentes teclas de función hasta 72 teclas de función y también diferentes aplicaciones o widgets aquí por ejemplo en este ejemplo estáis viendo que existe una widget para la agenda de Google el dispositivo es capaz de sincronizarse con la agenda de contactos de una cuenta de Google o también de una cuenta de Microsoft 365 y esto me da mucha versatabilidad a la hora de gestionar mis contactos también puedo configurar pues otros widgets que vamos a ver ahora a continuación Disculpame María José te voy a hacer dos preguntitas con el tema de la parte del Smart Home preguntan que si la tecnología Smart es compatible con otros y si se puede ampliar la cobertura en caso de que no llegase a los puntos donde se necesite en respuesta a la primera pregunta la tecnología que nosotros utilizamos es de que decule y en principio a día de hoy digamos es un sistema cerrado desde el punto de vista que no se pueden añadir otros dispositivos pero si estamos trabajando para poder integrarnos con otros sistemas que no trabajen en decule explícitamente nosotros entendemos que la parte de seguridad es muy importante y ahí el decule tiene una serie de ventajas creemos frente a otras tecnologías también la duración y la autonomía de las baterías con decule es superior a otros sistemas domóticos pero se está trabajando para podernos integrar en otro tipo de sistemas lo que ocurre es que son desarrollos más a largo plazo y a día de hoy el sistema sería cerrado y la segunda pregunta en referencia si hay repetidores para ampliar la cobertura a día de hoy esa opción no está disponible pero bueno pensar que el dec es una de las ventajas que tiene que tiene también un rango de alcance mayor que otras tecnologías vale otra pregunta que nos surge ahora de Rafael dice para acceder al Smart Fusion desde fuera de la oficina se necesita IP estática o enrutar los puertos del router no realmente tú lo que haces es una especie de registro lo vamos a ver ahora vale haces una especie de registro entre lo que es el Fusion y la aplicación en el móvil con lo cual no requieres de ningún tipo de conectividad directa a nivel de IP sino que digamos existe una nube en intermedia de Gigaset que es la que hace la gestión de la comunicación entre el dispositivo Fusion y la app que tú tienes en el móvil vale luego ya la última pregunta de momento es ¿se puede integrar con un LLAP corporativo? sí 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 es una de los tipos de agenda que se puede vamos que eso está soportado por el Fusion vale pues de momento no hay más preguntas vale fenomenal pues siguiendo con la interfaz de usuario como os comentaba podemos gestionar hasta 72 teclas programables teclas BLF que me permiten hacer captura de llamadas y ver el estado de otros usuarios también para marcación directa de otros usuarios internos y el dispositivo dispone de una de un sensor de proximidad de forma que si detecta que hay movimiento en su parte frontal el dispositivo vuelve digamos se despierta sale del modo inactivo automáticamente bueno para que tengáis una visión un poco mejor del tipo de widgets que hay disponibles pues desde las típicas de listas de llamadas que me aparecen en pantalla la notificación de mensajes tanto de llamadas perdidas como de mensajes en los buzones la posibilidad de activar o desactivar manualmente desvíos los accesos a las agendas en este caso es la agenda local pero antes hemos visto que era la agenda de Google todo eso es personalizable para que lo que más pueda utilizar el usuario lo tenga siempre a mano a nivel de teclas de función bueno pues ahí veis todas las posibilidades desde teclas BLF para ver el estado de las extensiones internas selección de línea códigos de acceso a funciones de la centralita si estamos conectados de esa manera tonos de TMF es decir tenéis una gran variedad de teclas de función que podéis configurar directamente sobre la pantalla del dispositivo además como el dispositivo dispone de tres pantallas simplemente deslizándome de forma horizontal voy accediendo a las tres pantallas y puedo ir configurando en cada una de ellas diferentes widgets o diferentes teclas de función desde el punto de vista de comercialización el Fusion es un dispositivo que no se vende suelto no se vende por separado porque creemos que la funcionalidad del dispositivo y el entorno donde se va a instalar tiene sentido cuando funciona como mini centralita y por eso hemos añadido dos terminales inalámbricos SL800 de forma que sea un pack con el que tú ya puedas arrancar que el pack típico puedan ser tres usuarios con el Fusion en cuanto a casos de uso o donde creemos que el dispositivo puede encajar aquí tenéis diferentes opciones las opciones realmente al ser un dispositivo tan versátil las opciones son múltiples pero bueno aquí simplemente algunas ideas desde oficinas de freelance tipo doctores abogados consultores o arquitectos pequeñas oficinas como pueden ser agencias inmobiliarias o pequeños puntos logísticos donde la gente necesita movilidad o tiendas tipo joyerías muebles de alta calidad que tienen la zona de atención pero luego también disponen de un pequeño almacén pero incluso también oficinas en casa como ejemplos de uso muy rápidamente el primero que os queremos comentar sería el que estáis viendo aquí que es el de un consultorio un pequeño consultorio médico con algunas salas donde al final la necesidad de este tipo de entornos es la posibilidad es la necesidad de no perder ninguna llamada son lugares donde se atienden a muchas personas y que reciben un gran flujo de llamadas y es necesario al mismo tiempo poder gestionar una gran cantidad de contactos en este entorno nosotros vemos que el fusión puede trabajar en combinación con terminales de sobremesa y también inalámbricos y donde la operadora a través de las teclas VLF puede ver el estado en el que se encuentran el resto de compañeros y puede ir dirigiendo las llamadas de forma o transfiriéndolas de forma selectiva con una agenda central que puede almacenar hasta 500 contactos pero además con la posibilidad de integrar con Google y Microsoft 365 y quizás pues una operadora automática que nos puede reducir el número de llamadas a contestar pues este tipo de entornos podríamos cubrirlo como veis aquí pues con un fusio 3-4 teléfonos de sobremesa 6-7-8 teléfonos de tech para los doctores y quizás un gigaser repeater para ampliar la zona de cobertura otro ejemplo de EUS pues una oficina pequeña o una pequeña consultoría de arquitectos o de ingenieros en este caso quizás la necesidad de comunicación venga más consultas internas más que a mejor llamadas desde fuera pero también una necesidad de controlar los costes incluido el ahorro energético pues en este tipo de entornos pues veríamos un fusion combinado con la funcionalidad de smart home con un sensor de clima y varios termostatos que nos permitan monitorizar y gestionar la parte de calefacción con enchufes inteligentes que se programan para apagarse o encenderse en función de si hay gente en la oficina y bueno pues luego los sensores de movimiento de puerta y ventana para asegurarnos de que nadie entra cuando de forma indebida en la oficina Sí María Jesús tenemos otra preguntita antes de que continúes nos pregunta Alejandro que cuántas extensiones máximo visualiza el terminal de operadora en principio el actual dispositivo le puedes configurar los 20 usuarios daros cuenta que el terminal permite hasta 72 teclas de función que pueden ser VLF perfectamente entonces tú podrías llegar a gestionar hasta las 20 extensiones o bueno 19 si descontamos la propiedad del fusión del sistema Vale Y no sé si hay alguna pregunta más No, no hay más preguntas Ah, vale Bien, pues el último ejemplo de uso que hemos preparado sería el de una empresa que dispone de una oficina pero luego tiene un almacén externo En eso de caso Disculpadme en ese caso nosotros lo que vemos es la posibilidad de cubrir la zona de la oficina con un fusión y varios teléfonos de sobremesa pero para dotar de movilidad al almacén en lugar de hacerlo con el fusión directamente puesto que el almacén es externo y se puede encontrar en otro lugar es utilizar un sistema mini multidelda con la N670 trabajando de forma conjunta en la zona del almacén y que se configurarían como extensiones SIP no como extensiones DEC directamente sobre fusión sino que se configurarían como teléfonos o dispositivos SIP y la parte inalámbrica o la parte de movilidad la daría las estaciones base N670 directamente en este caso pues elegirían terminales de R700 que son más duros para este tipo de entornos Otra preguntita tenemos José Antonio dice ¿las pantallas o los widgets se programan desde el propio terminal o desde el interfal web? Desde el propio terminal sobre se configuran sobre el fusión directamente desde la pantalla de fusión concretamente Vale ok No hay más preguntas de momento Bueno animaros los que tengáis preguntas e irlas haciendo por el chat Bueno ahora de forma rápida he preparado para que tengáis una mejor visión sobre la forma de configurar y de manejar el dispositivo algunas transparencias de forma que tengáis la sensación de que realmente es así de que es bastante sencillo la puesta en marcha y la configuración existe toda una serie de asistentes que nos facilitan un montón la vida empezando por el asistente de puesta en marcha cuando yo saco el equipo de la caja y lo conecto por primera vez automáticamente arranca un asistente en la pantalla del dispositivo que como veis me va a guiar por la primera configuración del dispositivo a nivel de idioma a nivel de red puedo seleccionar si voy a hacer la configuración por LAN a través de cable o a través de wifi y a partir de ahí pues ya me va a dar una dirección IP que es la que se le asigne al dispositivo y a partir de ahí podría elegir configurar las cuentas SIP directamente desde la propia interfaz del teléfono pero nosotros lo que recomendamos es terminar aquí la configuración y una vez que ya tengo asignada la dirección IP continuar la configuración con la interfaz web porque suele ser más cómoda de hecho como veis introduciendo esa dirección IP que me ha dado el dispositivo al conectarlo me pediría en primer lugar seleccionar el idioma de la interfaz web por motivos de seguridad la primera cosa antes de nada es cambiar la contraseña y a partir de ahí ya veis que entraría en lo que sería la vista general del dispositivo donde tengo por un lado una lista de estado pues si tengo mensajes de voz cuántos dispositivos tengo registrados cuál es la versión de firmware es decir un resumen de mi sistema y tanto también a nivel de reglas de desvío o si tengo configurada el dispositivo como Smart Home aquí tengo una visión general de todo desde cero como os digo es muy fácil a realizar la configuración porque si os fijáis aquí abajo dispongo de una serie de tengo tres circulitos tres opciones la primera es esta visión general la segunda es la de configuración de mi sistema y la tercera la que tenéis a la derecha es la que me permite acceder directamente a los existentes de configuración ¿vale? pero antes de eso sí que me gustaría hacer un pequeño break entre medias para que sepáis cómo conocer la dirección IP si en algún momento necesitáis acceder y no es la primera instalación en la primera instalación hemos visto que tú haces la configuración bien por LAN bien por Wifi y automáticamente te dice cuál es la dirección IP asignada pero si con posterioridad tenéis que volver y no sabéis cuál es esa dirección IP tenéis dos opciones una es a través del propio menú del del Fusion la parte de servicio tengo un apartado de información donde me aparece cuál es la dirección IP tanto por LAN como por Wifi si fuera ese el caso y otra opción alternativa es a través de la url gigaset guion config.com metiendo esta url en cualquier ordenador que esté conectado en la misma LAN que el dispositivo os va a listar todos los equipos gigaset IP que tengáis conectados a la LAN y os va a dar la dirección IP de forma que también os resulte desde un vuestro dispositivo o vuestro ordenador en el que estéis trabajando de forma directa podéis acceder también al configurador web del dispositivo como os decía para arrancar o comenzar la instalación disponemos de una gran cantidad de asistentes en función de lo que necesitéis simplemente presionando esta tecla la tecla de aquí abajo la tercera tecla de la que está más a la derecha tenéis acceso a los diferentes asistentes desde lo que es añadir un dispositivo SIP un terminal inalámbrico DEC o un grupo configurar un grupo de llamada añadir un repetidor configurar un buzón o una operadora automática las conexiones las líneas SIP o el wifi es decir lo más importante del dispositivo podéis acceder a su configuración directamente desde estos asistentes luego a través del menú de ajustes que es el icono que tenéis abajo central también podéis hacerlo pero sobre todo cuando no estéis familiarizados con los menús y necesitéis hacer algo de forma rápida sin duda los asistentes os van a ayudar un montón desde el punto de vista de la conexión wifi se puede hacer como hemos visto en el primer arranque y luego a posteriori se puede hacer también sobre el dispositivo o sobre o a través de la interfaz web porque he puesto esta transparencia realmente la forma de conectarse no difiere a la que pueda tener un teléfono móvil o otro dispositivo pero sí que me gustaría hacer una mención especial a que cuando la configuración o la conexión del dispositivo se realiza a través de wifi la funcionalidad de poder utilizar el segundo puerto del switch queda inhabilitada esto está pensado para asegurar la estabilidad del sistema muchas veces las conexiones wifi no son estables y eso hace que las comunicaciones de un ordenador que yo pueda conectar al fusión pues digamos el funcionamiento no sea el más adecuado entonces solo podemos garantizar que ese funcionamiento va a ser correcto si la conexión es a través de LAN cableada si fuera a través de wifi lo que se asegura es una comunicación a nivel de telefonía pero sobre todo a nivel de estabilidad y de velocidad en el ordenador cuando la conexión es por wifi se desactiva esa posibilidad para que lo tengáis en cuenta a la hora de montar diferentes escenarios y luego bueno pues con el bluetooth igual no hay la forma de realizar la conexión bluetooth no difiere mucho de la que pueda tener con un teléfono móvil y aquí sí que lo que me gustaría comentaros es que existen dos tipos de dispositivos que podéis conectar por bluetooth la más obvia que ya hemos comentado es la de conectar un auricular bluetooth un auricular un manos libres inalámbrico la segunda opción es la de conectar un teléfono móvil para poder importar los contactos de forma que yo puedo tener todos mis contactos en un teléfono móvil y descargarlos directamente en la agenda local del Fusion para que tengáis o conozcáis una opción más desde el punto de vista de sincronización o descarga de agendas desde el punto de vista de conexiones el dispositivo permite registrar hasta 20 conexiones o líneas que luego yo puedo distribuir de forma flexible puedo decidir registrar o asignar una conexión a uno o más dispositivos directamente o bien a un grupo de timbre puedo gestionar o puedo crear hasta 5 grupos de timbre o puedo asignar directamente una conexión a una operadora automática a un IVR y tenemos la posibilidad de configurar hasta dos IVR desde el punto de vista de qué tipo de conexiones o líneas yo puedo registrar el dispositivo permite por un lado extensiones SIP y a día de hoy permite la conexión también de SIP trans básicos SIP trans de un único número y de dos canales lo que sería el SIP trans más básico la idea es que a lo largo del al principio más bien del Q2 se lance una versión de firmware que ya permite el soporte completo de SIP trans con varios canales y varios números de teléfono para poder distribuir estos números de forma flexible en cuanto a qué tipo o cuál es la capacidad máxima de estos SIP trans que se van a poder soportar a ver tenéis que tener en cuenta que el dispositivo como máximo permite seis llamadas en total entonces SIP trans de más de seis canales pues no tendría ningún sentido porque el dispositivo no va a ser capaz de gestionarlo pues te puedo hacer tres preguntitas que tenemos por aquí sí claro mira la primera es si soporta voicemail to mail o sea enviar los mensajes de voz para una dirección de correo a día de hoy no lo soporta no no es posible configurar un cliente de correo que sea al final el que me gestione el envío de mensajes a direcciones de correo electrónico como veis aquí la distribución se realizaría a extensiones internas vale otra pregunta que nos hace José Manuel es los seis canales trans exteriores es la capacidad máxima sí 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 es la máxima capacidad vale luego las conversaciones internas entre extensiones ocupan estos canales no ocuparían solamente desde el punto de vista DEC vale lo que hemos comentado antes tú siempre que haces una llamada ya sea interna o externa los teléfonos DEC están ocupando un canal pero desde el punto de vista de llamadas las internas no no computarían quiere decir que tú si tienes inalámbricos las llamadas internas sí que están ocupando capacidad de llamadas pero tú podrías tener digamos hasta si estás trabajando solo con teléfonos de sobremesa podrías tener hasta seis podrías tener más de seis comunicaciones internas no sé si me me he explicado solamente puedes hacer seis llamadas a la calle por decirlo de alguna manera o sea seis de esos canales los utilizas como Trunkship y el resto de canales hasta 20 es decir 14 los puedes utilizar para llamadas internas eso es vale también José Antonio nos pregunta si se pueden encadenar los IVRs que tienes es decir tienes dos IVRs entiendo si se puede ir de uno a otro si se ha adelantado a la transparencia pero no no se puede no se puede encadenar vale ya contestamos antes de tiempo vale Jordi nos dice también dice comenta SIPTRAN de dos canales pero el Fusion son seis canales sí claro pero lo que sí puedes hacer es poder configurar por ejemplo seis SIPTRAN seis cuentas que sean SIPTRAN entonces ahí podrías tener la funcionalidad de puedes utilizar digamos los seis canales de salida que te da el dispositivo vale y luego la siguiente pregunta sería ¿sólo podría realizar dos llamadas externas simultáneas? no no vale no lo que quiero decir es que tú puedes tener por ejemplo si tú tienes cuatro imaginaos tenéis cuatro llamadas simultáneas internas por DEC ahí digamos que ningún terminal inalámbrico extra podría hacer llamadas porque los cuatro canales DEC ya están ocupados pero en cambio vía SIP o sea a través del resto de teléfonos tienes toda la funcionalidad hacia afuera disponible o sea que el máximo seis llamadas eso es vale y luego David nos pregunta también dice bueno es un poco más lo mismo o sea dice ahora su capacidad son dos canales y un geográfico por por conexión por conexión tú puedes configurar hasta 20 conexiones o sea podría hacer 20 DDIs sí eso es vale pues en principio no hay más preguntas vale fenomenal pues bueno volviendo un poquito a los buzones el sistema dispone de cinco buzones locales como máximo 30 minutos de grabación por cada buzón vosotros podéis configurar la duración de cada grabación entre 30 segundos y 5 minutos y luego cuando tú configuras cada terminal inalámbrico decides qué buzones vas a configurar para cada uno de esos dispositivos es decir yo puedo en este caso por ejemplo veis que tengo configurados tres buzones diferentes pero para este usuario en concreto solamente le marco que me notifique mensajes del buzón financiero vale en concreto y luego también para las buzones puedo definir que funcionen como solo aviso es decir nuestro horario es de tal a tal por favor llame en otro momento y ya está y se corta o puedo activar la funcionalidad de que me dejen de grabación y que me dejen los mensajes vale hay esa flexibilidad a la hora de configurar los los buzones además de los buzones locales tenéis la posibilidad también de utilizar los buzones en red si la operadora os lo permite esto tiene más sentido si configuráis extensiones SIP de a lo mejor alguna centraleta en la nube pero bueno que sepáis también que podéis acceder a esos buzones en red o bien directamente con el número que os da el operador o bien con un número interno que le asigna automáticamente a estos buzones en red el Fusion vale y bueno pues a nivel de dispositivos ya os lo he ido avanzando hasta 20 dispositivos en total 8 de ellos pueden ser DEC hasta 2 repetidores para ampliar la cobertura y hasta 5 grupos de llamada o de timbre vale la forma de configurarlos todo a través de los asistentes tanto DEC como de telefonía SIP que me van guiando paso a paso por todo el proceso de puesta en marcha y configuración de los dispositivos bien aquí simplemente veis el proceso para añadir un repetidor DEC que es súper sencillo vale simplemente tenéis que bueno abrir el asistente abrir y poner en modo búsqueda el repetidor y automáticamente ya se enlazaría en cuanto a dispositivos SIP lo que os ya lo hemos comentado antes es una pregunta pero bueno preferentemente teléfonos Gigaset Maswell porque la puesta en marcha va a ser más sencilla pero bueno podría funcionar otro fusión adicional pero ya os digo trabajando como un teléfono SIP únicamente sin ningún tipo de funcionalidad a priori de operadora por detrás intercomunicadores de puertas SIP son compatibles y otros dispositivos como ATAS si queremos añadir algún FAS o algún otro dispositivo analógico únicamente haceros el comentario sobre los porteros SIP siempre nos suelen hacer la pregunta de ¿admite videoporteros? a ver la respuesta es sí y no de base el dispositivo no soporta videollamada ¿vale? no permite el codec el de video más habitual el H.264 ¿vale? pero esto implica que yo no pueda tener una integración de imagen en el propio Fusion con este tipo de dispositivos si el videoportero soporta el streaming de imágenes en en formato de imagen en MJPEG ¿qué quiere decir? que yo en el dispositivo no voy a tener un video real pero sí voy a poder configurar con estos videoporteros un refresco de la imagen cada cierto tiempo de forma que sí que me da por un lado visión de quién está llamando a la puerta y por otro lado una cierta sensación de movimiento ¿vale? sin llegar a ser video porque ya os digo que lo que es la videollamada como tal no está soportada a día de hoy bueno para la operadora sobre la operadora automática lo primero ya hemos comentado que no es posible enlazar hacer un enlace entre los dos IVR y aquí tenéis las diferentes opciones desde reproducir un fichero de audio la opción más habitual que es la de ir a una extensión que puede ser o bien un terminal o bien un grupo de llamada o también la posibilidad de desviar hacia un buzón de voz para que me dejen un mensaje en cuanto a los desvíos de llamada lo más interesante es que se pueden programar de forma que yo puedo marcar los horarios de mi empresa y a partir de ahí activar y desactivar desvíos de forma automática sin necesidad de que la operadora o la persona de recepción a la que se vaya de la oficina pues tenga que estar activando o desactivando manualmente se puede hacer de hecho si nos fijamos en la interfaz o en la pantalla del fusion en este ejemplo que os he puesto aquí abajo he configurado la widget de desvíos y como veis tengo la posibilidad de activar y desactivar varios diferentes desvíos programados que tengo en el sistema puedo hacerlo manualmente pero la gran ventaja es que gracias al horario o los desvíos programados se puede hacer de forma automática que es lo interesante y en cuanto a la parte de Smart Office como os adelantaba antes la tecnología que nosotros utilizamos es de Kule que la gran ventaja es que consume muy poca energía y nos da un rango que es el equivalente al deck hasta 50 metros en interiores y hasta 300 en exteriores y aquí abajo tenéis cuál es el procedimiento de asociación de un fusion a la aplicación de Smart Home simplemente hay que descargarse la de Apple Store o de Google App de forma que lo primero que me va a preguntar o lo que me va a pedir es añadir una estación base cuando le doy añadir base directamente me aparecen dos opciones o la estación base normal o un fusion si yo selecciono el fusion perdonad si selecciono el fusion me da la opción de me hace digamos un escaneo de la lana en la que yo me encuentro la premisa primordial para realizar este esta asociación del fusion es que el móvil sobre el que yo estoy haciendo la configuración tiene que estar en la misma red wifi en donde se encuentra el fusion de esa forma estando en esa primera instalación el fusion y el teléfono móvil en la misma red pues me va a detectar este dispositivo me va a dar la mac y la dirección IP que tiene asignado el fusion y simplemente a continuación tengo que indicar en que habitación o en que estancia se va a encontrar el fusion un nombre para él y si quiero que me aparezca la widget de de smart office o de smart home en la pantalla del dispositivo si le digo que sí lo que va a ocurrir es que cuando yo acceda a la pantalla del fusion va a aparecer este esta pequeña aplicación que veis aquí a la derecha de cuatro cuadraditos donde tenéis una casa una maleta esto lo que me va a permitir es de forma manual activar o desactivar en qué modo se encuentra mi sistema de smart office si estoy en la oficina si estoy fuera de casa si tengo un perfil nocturno o un perfil personal todo eso lo voy a poder marcar el estado directamente desde la desde la pantalla y a partir de ahí ya puedo ir añadiendo sensores a mi sistema por ejemplo en este ejemplo que os he puesto el fusion tiene añadido un sensor de movimiento de motion de forma que yo cuando voy a la opción de menú de smart home en el propio dispositivo sobre la pantalla del fusion puedo ver todos los estados aquí por ejemplo veis que me marca por un lado todos los todos los mensajes a nivel de llamadas telefónicas que yo he recibido si me han dejado algún mensaje en algún buzón lo puedo ver aquí y también filtrando arriba pues por teléfono por motion puedo ir viendo los eventos de los diferentes elementos que conforman mi equipo a lo mejor no me interesa ver todas las llamadas que está recibiendo el fusion bueno pues lo puedo desactivar y ver solamente los avisos de movimiento o los avisos de estado general y ya por último pues ya perdonad nos hemos pasado un poco de tiempo tenéis aquí una lista de todas las agendas y directorios que soporta el dispositivo por un lado todos los equipos tanto los el fusion como los terminales de ex tienen su propia agenda local que son exclusivas de cada dispositivo luego tenéis una agenda central que es compartida entre el fusion y los terminales DEC y luego en lo que es el fusion tenéis la posibilidad de sincronizar una agenda de Google también una agenda de Microsoft y lo que habíamos comentado anteriormente hacer una descarga vía bluetooth de los contactos que yo tenga en un teléfono móvil en principio todas estas agendas excepto la central son propias del fusion pero existe la posibilidad de sincronizarlas o digamos de descargarlas en la agenda central para que también los terminales DEC la puedan compartir desde el punto de vista de lo que es el propio dispositivo de fusion ya lo hemos visto podéis crear las widgets para acceder a los contactos de Google a los contactos del Microsoft 365 y en lo que es la propia tecla física que existe en el fusion vosotros la podéis configurar para que tengáis un acceso directo al tipo de agenda que se utilice más habitualmente en cada entorno ¿vale? Vuestros la esta tecla física la pulsáis prolongadamente y entonces os aparece ese pop-up en la propia pantalla que os dice seleccionar directorio queréis la agenda local queréis la agenda de Microsoft es decir os aparecen todas las agendas que tenéis configuradas para que vosotros simplemente tengáis que pinchar y seleccionar la que os la que os interesa y bueno ya terminando desde el punto de vista de soporte muy rápidamente tenéis una opción de menú en la parte de ajustes que me permite por un lado hacer una descarga de los logs del sistema para saber qué es lo que está pasando en caso de que pueda existir algún tipo de incidencia tenéis la posibilidad también de activar un syslock hacia un servidor externo para tener monitorizado el estado del sistema de esta forma y también os permite tomar trazas sobre la interfaz del dispositivo pues si se viera que puede haber algún tipo de problema en la red con lo cual en esta pantalla de diagnóstico tenéis también herramientas que os pueden resultar muy útil no solamente para la puesta en marcha sino para lo que puede ser mantenimiento a posteriori y bueno ya por mi parte ya habría terminado no sé Carlos si existe alguna pregunta más tenemos preguntitas tenemos preguntas y antes voy a hacer un experimento voy a hacer yo tres preguntas a vosotros a ver si aparece vale ahí tenéis las preguntas la primera son tres nada más mientras mientras que me respondéis si yo voy haciendo de las preguntas y me dice David que bueno que con el tema de los trankship y los canales pues parece ser que eso es una guerra que bueno que no no ha quedado clara puedo tener solo un trankship con seis canales y diferentes geográficos en una sola cuenta ship a día de hoy no es una funcionalidad que se va a incorporar en una versión de software a futuro y a día de hoy lo único que se permite como ya os he comentado son ship tranks con un único número y en principio dos canales que es lo más básico que existe lo que sí puedes hacer es el sistema te permite 20 conexiones o 20 líneas entonces tú podrías configurar hasta 20 ship tranks básicos con un DDI cada uno con lo cual podrías tener hasta 20 DDIs cada uno uno por extensión o mejor dicho por conexión ship y cada uno de esos ship tranks te daría dos canales en total como máximo tú podrías realizar seis llamadas externas no sé si así ha quedado claro y si no pues lo repetimos todas las veces que haga falta con ejemplos o no sé vale me comenta también de Yao de Portugal de funciona como como ship tranks directo 50 lo que llaman peer trunk no a día de hoy no vale por otro lado Alejandro nos comenta los desvíos se pueden programar desde aplicación web o únicamente desde el terminal los desvíos se programan desde la interfaz web y luego en lo que es el terminal tú puedes luego decidir activarlos y desactivarlos de forma manual pero lo que es la configuración de los horarios y demás se hace a través de la interfaz web del configurador web del sistema vale bueno luego la aplicación que se utiliza con con Smart Home entiendo que es la Gigaset Elements sí correcto vale esa la ha acertado vale y luego por último es Rafael nos pregunta ¿tiene alguna entrada para las líneas RTB? no es una un dispositivo IP IP puro en principio todas las líneas sabéis que todas las líneas que se están instalando ya van sobre sobre fibra y y la 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 funcionalidad del equipo se ha diseñado y se ha planificado sobre sobre esa premisa en principio es IP puro vale bueno terminamos la votación muchísimas gracias a todos los que habéis respondido y yo creo que si no hay más preguntas pues lo dejamos aquí como siempre tenéis a María Jesús o si no pues a nuestro servicio de soporte técnico nuestro departamento comercial que también nos puede ayudar en este tema ¿tenéis previsto sacar algún modelo para RTB? pregunta del tema ahora en la parte profesional lo que tenemos a día de hoy es la N210 que es una estación base analógica que está pensada para entorno profesional porque se le pueden conectar los terminales profesionales pero sería el único dispositivo que está orientado hacia línea analógica vale pues entonces en principio lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos el viernes que viene seguiremos con nuestros cursos de formación os mandaré información para que os registré los que no hayáis hecho y muchísimas gracias María Jesús por todas las explicaciones que nos das a mí igualmente me gustaría agradeceros vuestro tiempo sé que es difícil en tan poquito tiempo poder contar toda la funcionalidad del dispositivo espero que por lo menos os haya quedado una visión general del dispositivo y como ha dicho Carlos cualquier pregunta cualquier consulta que tengáis estamos a vuestra disposición para solucionarla lo mejor es comprar una máquina y jugar con ella sí realmente es como entiendes el funcionamiento y como le sacas provecho al producto muy bien bueno pues muchísimas gracias a todos y buen fin de semana muchas gracias a todos chao adiós adiós